Hola, soy Andrés, trabajo en el Museo de Etnología. Desde hace 10-15 años propuse recuperar una herramienta clásica de la etnología, el dibujo. Ha ido avanzando y he seguido incorporando como parte del museo. El dibujo ha interrumpido en tres planos, como forma de observar, analizar y comunicar. El resultado lo habréis visto en las redes o lo habréis visto también dentro de exposiciones, tanto en subsedes, temporales o dentro de la permanencia. Este que veis detrás lo podréis ver cuando se inaugure la actual permanencia.